Con Alejandro Sandoval, nuestro compañero que está pendiente de lo que pasa en los municipios del Rincón porque hoy por la mañana fueron localizadas dos narcomantas. La respuesta, esto parece ser la respuesta al anuncio de ayer, porque bueno, eso me faltó informárselo. En la conferencia de prensa de ayer se anunció la presencia de 250 elementos de la policía estatal que estarán vigilando en León y en San Francisco del Rincón. Un reforzamiento de la presencia policial del Estado para apoyar a estos municipios. Bueno, hoy ni con esto se evitó que aparecieran dos narcomantas, una en el Cebetis 139 de San Francisco del Rincón. Alejandro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Arnoldo. Te saludo con gusto, al igual que el auditorio de Zona Franca. Efectivamente, como lo comentas, fue hoy en la mañana a las 6, para ser exactos, a las 6 de la mañana cuando en la Dirección de Seguridad Ciudadana de San Francisco se recibe este reporte donde se señalaba que había dos mantas con algunos mensajes que estaban localizadas afuera del Cebetis, una escuela muy céntrica, muy conocida en la entrada de San Francisco, donde pasan muchísimas personas para hacer sus actividades. Y pues se da esto a unas horas, como bien lo señalas también, de que se diera este anuncio por parte de las autoridades del gobierno del Estado de incrementar o redoblar la vigilancia, tanto en León como en San Francisco del Rincón. Y pues se da esta situación, una especie de reto que le hacen a las autoridades al hacer precisamente esta colocación de mantas con mensajes que tienen que ver con grupos delictivos y precisamente destaca pues esta situación que fue a unas horas de este anuncio de nuestro caso de los cuerpos de Procuración de Justicia y de Seguridad Pública del Estado, Arnoldo. Obviamente no vamos ahora a conocer lo que decían estos mensajes, para no hacer apología de los mensajes del crimen organizado, pero sí que aparecieron, es importante consignarlo. Coméntame otra cosa, la presencia policial que fue anunciada ayer, ¿se nota ya, Alejandro? ¿Se ve más vigilancia? Yo en el tiempo que he estado aquí en la mañana no he visto que haya una presencia muy notable. La actividad normal del municipio, no veo pues que haya patrullas de más o que haya alguna situación extraordinaria, ¿no? No sé si se darán las próximas horas o si pongan puntos estratégicos o si va a ser la vigilancia con rodines muy específicos o programados en algunas zonas. Todavía no lo sabemos porque esa información no la han proporcionado, solo el anuncio que se hizo ayer de que se va a redoblar la vigilancia, pero no se observa pues algo extraordinario aquí en las calles de San Francisco, de Rincón, Arnoldo. Te pregunto lo que te he venido preguntando a lo largo de los últimos días. ¿Ya hay jefe de seguridad en San Francisco de Rincón, secretario de Seguridad o director de policía, como se le llame ahí, porque está vacante, está céfala la corporación? Sí, aún no, Arnoldo. De hecho, hace unos momentos, hace rato, tuve comunicación con Francisco Dembos, que es el director de comunicación social del municipio de San Francisco, preguntándole precisamente esta situación de que si ya se tendría información con respecto a quien ocuparía el cargo de director de seguridad ciudadana de San Francisco, y él me señala que todavía no, que estaba esperando los resultados de las pruebas de control de confianza, y que habría una sesión de ayuntamiento específicamente convocada para el nombramiento del director, lo cual no se ha dado, Arnoldo. Que hoy cobra especial relevancia, como se han puesto las cosas, ¿no? El perfil tiene que ser un muy buen perfil, y bueno, tiene que recibir apoyo del alcalde y del ayuntamiento, ¿no? Así es. Y déjame comentarte una cosa para abonar lo que comentabas hace un momento, Arnoldo, con respecto al tema de que se criminaliza a las víctimas. Además, fíjate que el día de hoy el subprocurador de justicia en León, Joel Romo Lozano, pues ofrece algunos detalles, dice que estaba, bueno, que en el domicilio donde ocurrió este multihomicidio, Ayer en San Francisco, sí. Hace aproximadamente un mes hubo un cateo donde se aseguró marihuana, pero no se especifica cuánta cantidad, ni si hubo detenidos, que al parecer no hubo. Pero quiero ser enfático en una situación, resulta que a la hora de hacer la identificación de las víctimas, señalan a Jesús de 38 años, quien contaba con antecedentes penales por delitos contra la salud, a su hijo menor de 10 años, a la señora Antonia de 70 años, y a una persona de nombre Antonio de Jesús de 22, que son las mismas personas que, si recordarás, en el noticiero de ayer, les habíamos adelantado nosotros las identidades a lo que comentaban los vecinos. Pero aquí hay un dato que salta, Arnoldo, en el tema, pues, porque a quien la Procuraduría señala el día de hoy como, sí, por tener un antecedente penal por delitos contra la salud, es quien los vecinos de ese lugar señalan como una persona trabajadora y hay un comentario que también me rebota y me salta, porque había personas que diariamente le llevaban material a este señor de la industria del calzado para que él hiciera el pespunte y posteriormente se regresaron a la fábrica para la elaboración de calzado que en esta zona del estado se da, aquí en el municipio de San Francisco. Y es contradictorio, pues, que se diga, es decir, el hecho de que tenga o pudiera tener relación con alguna actividad delictiva cuando los mismos vecinos luego ubican que es una persona trabajadora que todos los días hace esta actividad del pespunte o hacía esta actividad del pespunte. Y por el contrario, también en el tema de la señora de 70 años, los vecinos y gente conocida señalaban que esta señora se dedicaba al oficio de sobar, es decir, había gente que la buscaba para que ella lo sobara, algunas personas que tuvieran alguna lesión en alguna parte del cuerpo, esta señora se encargaba de eso y venía gente de ranchos, de varias comunidades a buscarla precisamente para que hiciera esta actividad. Es decir, son datos que saltan porque se supone que era un punto de venta de droga y pues también se dan estas actividades. Pero ¿quién dice que era un punto de venta de droga? Lo dice la autoridad hoy, ¿no? Así es. Yo pregunto, si hace un mes catearon y encontraron droga, aparentemente marihuana, ¿sí sería bueno saber cuánta encontraron? Digo, no sería lo mismo una tonelada que cinco carrujos, ¿no? O que la señora que sobaba tuviera marihuana, el alcohol para sobar. O sea, ¿cuánta droga habían encontrado? Uno. Dos. Se abrió una carpeta de investigación por estos hechos, se le dio seguimiento. ¿Qué pasó a lo largo de ese mes? Ajá. Y todo eso no lo sabemos, Alejandro, no lo dicen. Así es, no lo dicen. Y también otra situación, también los vecinos señalan, le digo porque la gente ayer estaba pues haciendo comentarios pues de la actividad de la familia, de esta familia, y de quien sí señalan pues de que probablemente estuviera en malos pasos, era a quien señalan como Antonio, que es el de Antonio de Jesús de 22 años, porque dicen que él tenía algunos conflictos con algunas personas, pero eso no lo señalan, o sea, no hay un señalamiento en específico con él. Es que además creo que hay homonimia en el nombre del padre y del hijo, ¿no? Los dos son Antonios. Los dos son Antonios, nomás que el hijo es Antonio de Jesús de 22, y el padre nada más está identificado como Jesús. Y hay otra persona muerta, Alejandro, que estaba ahí de visita, un joven. Sí, esta persona se le identificó como Israel Omar, de 18 años, y sí que se encontraba de visita, porque incluso los mismos vecinos, algunos ni lo conocían, no lo identificaban donde pudiera ser. Se supone, hay una versión que no está confirmada, pero se supone que era una persona que había llevado un material al señor para que algo del calzado, porque según una mujer que vive como en frente de la casa donde ocurrieron los hechos, señala que ya había visto a esa persona llevar algunas bolsas, como con, sí, como con alguna, es decir, algún insumo del calzado para que este señor realizara actividades, pues, con el pespunte. No tengo certeza ni conozco bien de cómo es esto de los oficios del calzado, pero lo que sí sé es de que estas personas veían que se desempeñaba esa actividad ahí en esta casa, ¿no? Porque había hasta máquinas de pespunte, y este señor era identificado como zapatero en ese lugar. No puede ser que solo bajo la base de una afirmación en una conferencia de prensa, por más autoridades que sean, busquen difamar a estas personas muertas. Si estaban cometiendo actividades delictivas y esto está documentado, estarían obligados a mostrar elementos. Si no es así, deberían abstenerse de hacer estos juicios donde pretenden inducirnos a la idea de que no hay víctimas colaterales o no hay víctimas incidentales en esta confrontación de grupos delictivos, ¿no?, que está viviendo Guanajuato. Así es, y también un comentario, Hernández, yo estuve revisando los comunicados de la Procuraduría del último mes, y bueno, incluso algunos más anteriores, y no hay referencia de que haya habido una detención en este lugar con respecto a la venta de droga, como se señaló, que se encontró marihuana. No hay personas detenidas. Se habla de que hubo un menor, un menor de edad, que en ese día estuvo cuando llegaron los agentes, y obviamente no dan referencia del menor por protección de los datos. Sin embargo, no hubo detención de personas en esta ocasión. ¿Los vecinos recordarán esa incursión policial? Que digo, no suelen ser discretos, ¿no? Sería importante saberlo si hace un mes recuerdan que hubo un cateo en esa finca. Sí, hay una referencia, porque una persona estuvo ahí señalando que sí hubo una intervención de los cuerpos de seguridad, de policías, policías que no recibieron la fecha, pero sí que habían pasado algunas semanas de que había estado la policía. Pero si hubiera sido una situación relevante en ese momento, seguramente se hubieran presentado a los detenidos, se hubieran presentado la droga, la que habían localizado, y hubieran generado un comunicado, como los que generan, cuando recuperan o aseguran este tipo de... Hasta dos tambos de gasolina robada, o dos galones, te presentan una fotografía y te dan la información, así es. Así es, pues es que la situación en términos generales, sigue la atención aquí en San Francisco, sigue la atención, la gente pues está, pues, asustada, digámoslo así. Entonces, sí se persigue, pues, que hay una tensión en el municipio y vamos a ver cómo se desarrolla esto. Alejandro, estamos en contacto, seguimos en comunicación, y bueno, pues a ver quién resulta el elegido como director de seguridad pública en San Francisco del Rincón, y también a ver si la presencia de más policías inhibe esta ola delictiva, que bueno, en un solo día se rebasó la cantidad de homicidios del mes de enero, en San Francisco del Rincón, en un solo día de febrero. Así, fueron los cinco de ahí, de la colonia El Llano, más la persona que fue localizada en San Cristóbal. En San Cristóbal también, en el municipio de San Francisco. Y la mujer herida, que es esposa de Antonio de Jesús. Así es, ¿verdad? Así es, ella sigue, bueno, en los últimos reportes de que se permanece hospitalizada. Ella es identificada con el nombre de Nancy, de 21 años, y quien es, pues, quien sobrevive al atentado, ¿no? Estamos atentos también a esto. Muchas gracias, Alejandro Sandoval. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, desde San Francisco del Rincón.